¡Suscríbete al canal! El set yo lo fui adquiriendo poco a poco, encontré lo que viene siendo la cajita con la Belle y venían creo que dos cosas que vienen aquí adentro, lo demás no venía, lo fui comprando poco a poco y esperé hacer el video ya cuando tuve casi todo, me faltan solamente dos cosas que ahorita les voy a estar mostrando, pero por la mayoría tengo el set completo, entonces bueno, de hecho venía con etiqueta y todo cuando lo encontré, aunque no venía completo, pero bueno. Vamos a hacer la revisión de esto y después hacemos la publicación. Bueno, este es el Animators Collection de Belle, es el mini doll playset y este es con tema de la bella y este es así, bueno, trae en la parte de arriba, trae su agarradera que trae así como rosas, está muy bonito, tiene brillo y bueno, es como los otros que he mostrado ya. Y bueno, la primera que viene es ella, que es la bella Belle, viene con su vestido azul, viene así, trae sus zapatitos, me encantan sus zapatitos, trae sus zapatitos así tipo lolita y bueno, ella es como todas las Animators articuladas de esta parte, se le mueven sus bracitos y vean que bonita su cara, está súper súper bonita ella. Estoy súper fascinada porque de haberla encontrado, la verdad es que ella es una de las que más quería de estos sets. Y bueno, vamos a ponerla acá y viene ella con Filip, que es su caballo, vean, viene Filip, está súper bonito, a Filip no se le mueven sus piernas, sí se le mueve su cabeza, sí se le mueve de esta parte, las piernas no. Bueno, trae brillo en todo su cuerpo, me encanta su pelo, vean, su cola, su mane, están así como muy dorados, muy bonitos. Entonces sí, este es Filip. Viene también con la señora Pat y con Chip, pero desgraciadamente a Chip no lo encontré, no logré encontrarlo, espero después encontrarlo para completar mi set. Pero bueno, tenemos aquí a la señora Pat y bueno, sí, yo tengo un Chip ya, así que realmente no me preocupa mucho porque yo ya tengo un Chip de otra colección, pero es un Chip, así que bueno, es esta. Y viene también con este borreguito, que si recordarán en la película hay una parte donde ella está sentada, cuando está cantando, está lo que es en una fuente y está rodeada de un montón de borreguitas. Y bueno, viene una borreguita, vean, está súper bonita. Y viene un cerdito también, vean, y traen brillo, me encanta. Estos dos de hecho los encontré juntos y dije, qué padre, porque les digo que quería el set este y pues no los había encontrado, entonces bueno, esos son los dos que encontré, súper lindos. Y también venía con esta canastita con pan. Se le puede salir, se le puede sacar. Eso es ese. Y viene también con este, que es el cepillito para peinar el caballito, el Philip. Eso sí, eso sí. Vean qué bonito. Es este. Y lo único otro que me falta, como les digo, me falta el Chip, que es el niño de ella, en la tacita. Y me falta también lo que viene siendo el cepillo para que ella se peine. Venía originalmente con un cepillo amarillito. Y por último, viene un librito. Vean, ya ven que a ella le encanta leer. Bueno, pues viene con un librito. Y realmente, este, viene así como bien detallado, como si estuvieran las letras. Y eso sí, azul por este lado. Entonces sí, ella se puede poner a leer su cuento, porque ya ven que le encanta leer, a ella le encantan los libros. Entonces sí. Es lo último. Vamos a empezar y vamos a estar haciendo la habitación. La habitación de ella la voy a hacer así, tema como, algo como que encontrarías en el castillo. Más no va a ser una réplica, simplemente va a ser con tema de eso. Como yo me imagino una habitación para ella. No se llevan los animalitos al castillo. Así que empecemos. Y bueno, la habitación la voy a hacer como normalmente la hago, con una caja de 12x12. 12x12 y bueno, ya tengo aquí los dos lados así. Eso los voy a pegar aquí y voy a estar pegando todo simplemente con cinta. Y después voy a pegar lo que viene siendo papel decorativo. Así que hagamos eso. Este paso no lo voy a mostrar, porque este paso ya lo he mostrado en variedad de videos. Así que en cualquiera de mis videos de habitaciones, que en la cajita de información voy a dejar algunos, pueden ver el procedimiento de eso. Y bueno, este va a ser la habitación. Este va a ser lo que es el área del piso. Y escogí estos dos colores. Uno en amarillo clásico como su vestido. Y este que es rosa, pero sí pueden ver, tiene como brillo. Entonces por eso fue que me gustó este. Y bueno, como a la bella le gusta mucho leer, le voy a estar haciendo una repita para ponerle sus libros. Y para eso simplemente agarré cartulina de esta que viene siendo como cartón de foamy. Y simplemente lo corté a lo que viene siendo lo ancho de una regla, que viene siendo como un poquito más de una pulgada. Y corté varios, corté dos largos, que vienen siendo de seis pulgadas de largo. Igual de ancho como la regla y seis de largo. Entonces son dos de esos. Y corté cuatro, que también son igual de anchos, pero son tres de largo. Y bueno, estos, ya que tengo los cuatro y estos dos, voy a estar forrando todo con papel decorativo de este. Y escogí este que es como de madera, pero con brillo. No sé, me gusta, creo que es algo que hubiera en un castillo. Así que bueno, vamos a decorar estos o a forrarlos. Y simplemente lo voy a estar forrando con lo que viene siendo mi pegamento de barra. Y listo, bueno, aquí ya los tenemos. Tengo estas partes. Esa parte, bueno, me faltaron algunas partes, pero no importa porque eso va a ser hacia abajo. Y bueno, tengo estos dos así. Entonces lo que voy a estar haciendo es que voy a formar un... Una como tipo repisa, un bookshelf. Y simplemente voy a estar pegando esto de esta manera. Así, así, así y así. Y simplemente voy a pegar todo con mi pegamento. Así nos queda una repisita. Y por favor, como les he comentado, tengan cuidado con el silicón porque puede causar accidentes. Pero sí, y no se preocupe, no fue nada grave, nada más que sí me alcancé a quemar un poquito. Pero bueno, así queda y pues queda muy bonita. Y continuamos. Y bueno, voy a estar haciendo un tipo nook. O bueno, acá le llamamos un nook. Es como una sillita. Y bueno, esta agarré igual un cartoncito y es de tres pulgadas de largo. Y dos que van a ir a los lados y estos los agarré de pulgada y media. Y bueno, de ancho son igual pulgada y media. Igual este pulgada y media. Entonces bueno, lo que voy a hacer es que voy a estar pegando estos en las dos orillas. Este todo hacia atrás para que quede forrado todos los lados y el frente. Listo. ¿Sí? Y bueno, ahora esta parte la voy a estar pegando aquí. Tenemos esta parte así. Ahora voy a estar agarrando un pedazo de foamy que sea al tamaño este. Voy a agarrar un pedazo de tela. Bueno, en este caso escogí esta. Simplemente lo voy a estar forrando completamente. Así. Y bueno, así va a quedar. La parte de abajo no importa cómo quede porque eso va a quedar hacia abajo. Y bueno, ahora lo que voy a estar haciendo es que voy a agarrar un palillo o algo que tengamos con un pico. Y voy a hacer un agujero aquí. Y voy a hacer otro aquí. De esa manera. Y tengo estas cositas que son como para los papeles, pero yo lo voy a meter aquí. Y va a servir como decoración. Entonces simplemente de atrás lo vamos a estar aplanando. Así. Y ya parece como que si tuviera unos botones en la parte del medio, lo va a hacer un poquito más elegante. Y ahora simplemente vamos a estar pegando esto aquí. Con el pegamento. Voy a estar haciendo una ventana. Y para la ventana voy a estar utilizando este foamy. Y bueno, lo único que voy a hacer es que lo voy a estar doblando hacia adentro. Y voy a cortar así en forma que dé así y con un pico, que termine en pico en la parte de arriba. Ok, bueno y tengo esta imagen o esta hoja decorativa que tiene así como árboles. Entonces voy a usar esto como si fuera la parte de afuera. Lo que voy a hacer es que voy a estar pegando esto. Y voy a estar pegando esto. Tengo este pedazo, es como una bolsa más bien. Simplemente la voy a estar pegando de esta manera. Voy a pegar el papel, después el plástico y después la hoja para que dé la apariencia como que si fuera un vidrio. Y bueno, aquí lo tengo ya. Ahora lo que voy a estar haciendo es que voy a estar metiendo esta parte así. Y en la parte de atrás voy a estar doblando. Y voy a pegar con cinta. Puedo cortarlo también, pero me parece más fácil así, así que simplemente lo voy a estar pegando de esa manera. Y ahora voy a estar pegando este aquí. Y en la parte de abajo igual voy a poner un pedacito de foamy del mismo ancho, nada más para que dé la apariencia como que es una ventana completamente cerrada de acá. Entonces bueno, nada más voy a hacer eso con un pedacito de foamy del mismo color. Y ahora voy a estar poniendo una tirita en medio a lo largo. Con este mismo, con la parte de en medio, porque ya tenemos el piquito ahí, simplemente voy a estar cortando una tirita a lo largo. Y bueno, utilizando foamy voy a estar haciendo unos tipo cuadritos y simplemente voy a estar pegando, nada más voy a estar pegando las calcomonías. Aquí voy a estar cortando diseños, cuadros, a lo mejor círculos, aún no sé. Pero sí, nada más pegados así y para formar unos cuadritos. De esta manera. Y es nada más foamy. Puse foamy doble y puse las calcomonías en frente. Y de esa manera tenemos unos cuadros muy bonitos. Vamos a hacer la rosa de la Belli y la Bestia. Voy a reciclar este botecito que era de pegamento pero se secó. Entonces voy a estar utilizando este para hacer lo que viene siendo la rosa que está dentro de la botella de cristal o el envase de cristal. Y tampoco tengo una rosa. Entonces voy a estar utilizando una flor de esta manera. Mis tijeras, pegamento y un poquito de foamy. Y bueno, lo único que voy a hacer es que voy a estar cortando esta parte porque como les digo esto ya no le sirve. Entonces voy a estar cortando esto y nada más lo voy a cortar a que quede más o menos derecho. De esta manera. Y ahora voy a estar agarrando lo que es el pétalo este que tiene así rojito. Y voy a estar quitando la plantita. Así, que se vaya pegando nada más esa parte. Y bueno, voy a estar agarrando esta hoja. Voy a cortar antes que nada una tirita, unas hojitas para que se vea como que son los pétalos en el piso. Ya ven que se están cayendo los pétalos. Entonces bueno, voy a estar cortando unas hojitas así. De esta manera. Así. Y esta parte lo voy a estar cortando de acá. Y lo que voy a estar haciendo es que voy a estar enrollando esto de esta manera. Para formar como si fuera una rosa. Así. Y sí, no queda perfecta, pero no importa. Es más que nada que quede así la forma de una rosa. Entonces bueno, ya que la tengo así, esta parte voy a cortar la parte de abajo y la voy a pegar aquí. Para que parezca como que esta viene siendo la parte de abajo de la rosa. Y vean, así va a quedar, ya más o menos pareció una rosa. Y disculpen mi mesa, ya está algo sucia. Ya está bastante sucia. Y bueno, voy a estar agarrando lo que es la tapita esta. Voy a estar agarrando nada más para hacer lo que es la marquita. Así donde va a ir esto básicamente pegado. Y bueno, voy a estar agarrando un lápiz o algo con piquito. Y simplemente voy a estar, en la parte del medio voy a estar haciendo como un agujero. Nada más así. Y porque ahí es donde voy a estar pegando esto. Y eso nada más para que ayude a detener. Así que bueno, voy a estar poniendo un puntito de pegamento. Y la voy a poner ahí. Como verán, aquí tenemos ya nuestra rosa dentro del envase este de vidrio. Y pues sí, les digo, me hubiera gustado que el mío fuera redondo. Pero pues, lo que se trata es de reciclar. Así que funciona. Y listo, acá les parece que empezamos a decorar. Y bueno, esta es la cama. Sí, en este video no mostré cómo hacer la cama. Como hice la cama. Esta cama yo la hice. Como podrán ver, es una litera. Acá tiene su escalerita para que suba. Tiene un tipo escritorio aquí en la parte de abajo. Y tiene la cama en la parte de arriba. A esta cama, si quieres saber cómo hacerla, en la cajita de información encontrarán el link de cómo hacer esta camita. Que creo yo que quedó súper padre. Entonces, pues sí, empecemos a decorar. ¡Suscríbete! 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 Y listo, mis hermosos. Así va a quedar. Creo yo que se ve muy bonita la habitación. Y bueno, aquí tenemos a Belle. Vamos a agregarla. Y qué les parece si la ponemos arriba de la cama. Creo que vamos a acostarla acá arriba Para mostrarles la habitación Pero sí, entonces bueno aquí tiene un libro Este es un área donde ella Simplemente puede mover a la bestia Y aquí tiene un área ella para sentarse a leer su libro Viendo hacia afuera Tiene su área para leer Tiene su escritorio Que para como sillita No hice una sillita porque tenía esta Que es de Little Tykes Y creo que queda linda con esta habitación Así que bueno utilicé esta Le puse una computadora, le puse muchos libros Le puse su pan, le puse una foto de la bestia De este lado La cama como les comenté anteriormente Esta cama Yo la hice en otro video Así que si quieren saber como hacer esta cama En la cajita de información encontrarán el link Y bueno agreguen los animalitos Bueno tenemos un área donde se acueste Tenemos un área donde ella pueda Sentarse en la computadora o a leer Creo yo que queda muy bonita Déjenme saber en los comentarios Que les pareció Y pues si te gustó este video No dejes de suscribirte Comentar, dar like Déjame saber si quieres que haga Algo a otra habitación A mi la verdad me encanta Me divierto mucho hacerlas Y pues si te gustó No olvides déjame saber en los comentarios Cuídense mucho Y déjame sugerencias Cual video o cual habitación Les gustaría ver próximamente Los quiero mis hermosos Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!